Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Todos quieren opinar, 809-226-3353, la línea local del programa número uno a esta hora a través de Monumental 100.3 y Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones, que hable el pueblo, que hable la gente. Yo no hubiese hablado, presidente. Ya hable todo el que quiera hablar. Faltan días para que los funcionarios malos. Pero mañana. Dile a Tony que si quiere venir a ponerse aquí a opinar también. Él se atreve. Aquí atrás. Él nos atreve. Arranca para acá. ¡Habla! ¡Hola! ¡Buenas! Miren, no quiero que usted me dé un infarto, lo primordialmente. Acuérdense que nosotros vivamos en un país más desarrollado del mundo entero, que es Dominicana. Aquí no se va la luz, aquí no se va el lado, aquí no se va el internet. Este país tiene más tecnología que Dubái. Eso es verdad. Yo no sé. Entonces, yo no entiendo porque este país tiene más tecnología que el mundo entero. Gracias. Gracias a ti. Sí, pero ¿qué fue lo que me dijiste? Gracias, no, que aquí no se va la luz. ¡Habla! No, hombre, eso es más de lo mismo. Y que cuento que dice que en Dubái se va la luz. ¡Habla! ¡Hola! ¡Buenas tardes y bendiciones, David José! ¡Buenas tardes y bendiciones! ¡Amén, amén! Es lamentable que nuestro pueblo hoy esté de luto y llanto otra vez por la inoperancia de nuestros funcionarios, gobernantes, tanto locales como nacionales. Ya que esa compañía estuvo clausurada, fue clausurada y fueron denunciadas muchas cosas a través del Ministerio del Medio Ambiente, Industria y Comercio y nuestras autoridades locales en el área de San Cristóbal. Yo quiero que no solamente se culpe el dueño de la compañía, quiero que se culpen también nuestras autoridades en general. Sí, señor. Porque cada vez que nos pasa una barbarie de esta índole en nuestro país, ¿Por qué no hacen eventos preventivos? ¿Por qué para los que se les paga no lo hacen? El único, lamentablemente, Medio Ambiente, el único ministro de Medio Ambiente que hemos tenido medianamente bueno, el señor Mirabal. Después todos han sido negligentes, han acabado con nuestro pueblo, nuestras vidas y nuestra fauna, de todo han acabado y ellos no hacen nada. Hoy nuestro pueblo llora. Bendiciones. Amén. Amén. Llora San Cristóbal, llora el país. ¡Hola! José David. Saludos. Hay un fallo ahí, hermano. Se tiene que hablar fuerte, hermano. No sé si tú te estoy oyendo nada. ¿Y ahora me oyen? Más o menos ahí. Yo quisiera saber cuánto le habrá pasado por debajo de la mesa el dueño de negocio al director de COVA para que no fuera desalojada la fuerza. Y eso no puede operar. Ah, sí, eso se paga. Todas esas industrias clandestinas pagan un dinerito a las autoridades, no lo dudes. A los inspectores sobre todo. ¡Hola! ¡Habla! Señores, el problema del bombero se refleja nada más que cada vez que pasa una tragedia. Eso es verdad. Paso en poliplazo. Los bomberos pasó la tragedia y ahí se fue. En la vega. Maestro, una pregunta. ¿Usted ha visto algún gobierno en el país utilizar recursos del Estado para beneficiar a la defensa de su vida y a los bomberos? Hay que salir a pedir a... Pero ninguno se ha casado con la gloria toda la vida. En ciudades de Estados Unidos, lo que sobra. Ir a mendigar a cuerpos de bomberos que nos den cosas usadas en otros países. Sí, hombre. Para traerla aquí. No joda. No sea pendejo. Vamos a ver con esto. ¿Qué tenemos por aquí? De fuerza, qué pena. ¿Quién? Sí, lo de Santiago tiene un mejor sueldo. Pero le hace falta mucho... ¿Equipos? Mucho equipo. ¡Hola! Buen día, José. Sí. Buenos días. José, desde el avión, José. Habla, tira para adelante. En Hawái pasó una desgracia. Las desgracias pasan donde quieran. Donde quieran pasar la desgracia. No, 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 no. La desgracia... Óyeme, la desgracia de Hawái fue algo de la naturaleza. Maestro, y la desgracia fue por una dejadeza, un acto de ilegalidad. Es Hawái fue peor. Pero no me habla de peor. Pero fue algo de la naturaleza. Si hubo ilegalidad, hubo cómplices... No, hombre, no venga a terribizar cosas. Usted tiene que ganar el respeto para salir al aire. Sí. Y con una tragedia como la que acaba de suceder en San Cristóbal, coño, no se puede estar apoyando lo malo. ¡Hola! Las ilegalidades. Buenas tardes, José y David. ¿Cómo están? ¡Bien! Vamos a respetar. Mira, José y David, déjame darte una opinión acerca de lo que pasa en este país. Que no hay conciencia, hermano. Nosotros, los dominicanos, ya pedimos todo lo que se... Los jóvenes, los que están pensando, se influencen. Se olvidan de ayudar a una persona porque ellos lo que quieren es pegarse con un video para... No son los jóvenes, hermano. Dos, tres sinvergüenza, vagos. Sin padres, sin familia. Exactamente. Este país está lleno de jóvenes valiosos. De gente que está estudiando, que tiene las universidades y así, mire, que no cabe uno más. Aquí la juventud está estudiando. Lo que dan malos ejemplos son dos o tres. Oye, pero escúchame, yo no voy a dar el nombre del político, pero yo estaba en una reunión que me invitaron a una persona que va a ser síndico de una parte de aquí de Santiago. Y la persona lo que dijo, apóyeme, ayúdenme, que yo le voy a sacar su solaicito a cada uno. Y yo me quedé pensando por dentro de mí, pero ven acá, en el municipio de Endos. ¿Y cuántos solares que hay para los que le apoyen? Ahí está la tierra. Entonces, todo el que... La política aquí nada más se ve como un negocio, no para ayudar a nadie. Aquí nadie se mete en política para ayudar a nadie. Eso es para negociar, hermano. Si tú ves que en el hospital no había un generador, seguro que ellos no tienen todavía. Dentro del partido, ¿quién le venga los generadores? Pasen buenas. Gracias. Mire, me acaban de enviar la información, déjeme confirmarla, coge esa llamada. Vamos a ver. ¡Hola! De Luto, en San Cristóbal. ¡Coño, hermano mío! Wilmer. Dígame. Dame la información o amplíala sobre algo que dije. ¿Eso fue denunciado reiteradamente allá? Eso, realmente no sé esa información, pero según se cree, eso fue porque no le dieron mantenimiento a ese lugar. Porque, tú sabes que en los dominicanos acostumbramos a no darle mantenimiento a la fábrica y esas cosas. Y eso fue lo que provocó. Pero eso parece una película de Rambo por ahí. Sí, una película de terror. Oye, pero mira, autodetrozado. ¿Tú te acuerdas? Aquí hubo una cosa que le dijeron el polvorín en el año 2001. Esto fue mucho peor. Qué pena, pena. Nuestras más sinceras condolencias a todas esas familias. Oye, esto. El presidente de la República acaba de decir que más adelante se van a dar los detalles sobre lo que pudo haber originado la explosión, ya que al parecer hubo origen y efecto dominó por ser una zona industrial que involucra fábrica de plásticos, colchones y material inflamable. Sí, eso lo sabemos. Pero el presidente acaba de suspender el discurso que tenía desde Pedernales. No va mañana. No va desde Pedernales por la situación de San Cristóbal. Sí, porque la patria está de luto. Dice que no, que no hay discurso desde Pedernales. Hola. Saludos. Oye, David, aquí no puede asombrarle nada a ustedes ni al pueblo. Nosotros estamos huérfanos. Esto es un país fallido, donde un gobierno como el que tenemos no le da un ejemplo valor a sus ciudadanos. Y tiene un reguero ahí de gente, de ministros, que lo que hacen es simplemente cerrarte el teléfono, no te escuchan. Si el gobierno no te escucha, menos te van a escuchar los ministros, ¿me entiendes? Entonces, lamentablemente. Un gobierno de popi, acostúmbrate. Un gobierno de popi, así mismo. Acostúmbrate. Sí, pero espérense. Vamos a poner los calabazos en todas las aguaderas. Si nos vamos a montar en este burro, vamos a poner los calabazos en todas las aguaderas. Acuérdense que el colapso hospitalario de este país, en la red hospitalaria, eso no es de ahora. No, recuerde que se intervinieron 54 hospitales al mismo tiempo que el gobierno de Danilo. ¿Y dónde están los hospitales? Cuatro años sufriendo este pueblo. Pero ¿dónde están los hospitales que supuestamente Danilo se atrevió a decir en una locución al país? Que los hombres y mujeres de este país no vamos a los hospitales porque somos orgullosos. Porque los hospitales estaban mejores que la clínica o igual. Y vea lo que pasó con el Pina. Y tal, si Medina metió en un rebú. Bien. Buenos días, hermano. Ustedes también. Bien, bien, gracias. Mira, mira. En esos hospitales, miren, lo que pasa en esos hospitales es que lo que ponen a dirigir las instituciones, salud pública y todas esas instituciones del Estado son los dueños de las clínicas, del sector privado. Ese es el gran negocio. Por eso esa gente no va a permitir que el Estado invierte en los hospitales. Porque ese dinero que invierte en las clínicas y eso, que dejan de invertir en los hospitales, es por culpa de los dueños de clínicas porque se lo quieren llevar todo, mi hermano. Pero no se cansan y los gobiernos se arrodillan y se lo dan todo y no invierten en la salud ni en los hospitales. Mira, voy a hacer un comentario. En el hospital, Cabral Ibaez, cada quien hace lo que le da la gana y no hay gerencia. No, 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 venga. Ahora mismo, ahora mismo, hermano mío, ahora mismo hay gerencia en el Cabral Ibaez. Puede que haya fallado una planta eléctrica, un apagón, pero ahora mismo hay gerencia. Me dicen que se ha ido dos veces en el Cabral Ibaez. Claro, claro. Están todavía metidos en una remodelación. Al director que ponga atención. Si es en el hospital. ¿Y qué hacemos con los pobres? Lo dio el diablo. Que se mueran porque desgraciadamente no estamos andando a morir como quieras. Porque si tú me dices a mí que una planta no funciona en un hospital regional y me mete a mí a un quirófano, ¿tú estás dispuesto a que yo me muera? ¡Hola! ¡Saludos! José, David, mi respeto para ustedes. Amén, igual para ti. José, gran tragedia. Ahí se ven los ineficientes que son los gobiernos dominicanos. En los hospitales, Cabral Ibaez tiene ¿cuántos años? 30 años ya que lo... de remodelación. Ocho va a cumplir ahora. Va a cumplir. ¿Cuántos? ¿Nueve? Nueve años de remodelación. Remodelación, 30 años tiene. Y no hay nadie preso. Sí, nadie preso. Hace rato que en la cadena hubiésemos hecho una plaza de la salud. Una ciudad sanitaria. Ya lo dijimos nosotros hace cuatro años. Gracias, hermanos. Esos negociazos que tienen estos gobiernos todos estos mandos de ladrones. Gracias, hermano. 59 heridos. 59 heridos, 10 fallecidos, 2 trasladados aéreos, 11 posibles desapariciones, 4 edificaciones destruidas, 9 edificaciones afectadas, 14 camiones de combate, 506 personas laboran en el lugar del siniestro. Hola. Dime tú. José, ¿cómo están ustedes? Sí. Bien. José, mire qué es lo que pasa. El gobierno le dio prestado 2 mil millones de pesos a la clínica privada y los hospitales. Dime. El préstamo no se llegó a ejecutar, amigo. Lo primero es que el préstamo no se llegó a ejecutar porque se dieron unas críticas en las redes sociales y los medios que fue lo que nos dio la fuerza para tumbar esa vaina. Con los hospitales cayéndose a pedazos y dándole cuarto a la clínica. Que se vayan al sector privado a buscar su crédito. No, pero a los bancos hay que vayan a buscar préstamo. A los bancos, ¿cómo vamos nosotros? Mire, apartándonos un poco de esta tragedia, me mandan una información sobre el Centro Económico del Cibao. Centro Económico del Cibao, que acaba de entregar una encuesta recientemente. Señor director, tiene unas gráficas de cómo están los diputados. Míralo ahí. ¿Cómo están? Los diputados encabezando. ¡El diablo! ¡Robinson Díaz! No, no, relaje. Fausto Domínguez y Máximo Castro Silverio. ¡No joda! Junto con Mayohanes Martínez, encabezan la circuncrición número uno. Pero hay un bobo en esa circuncrición. Porque el fin de semana el Centro Económico del Cibao despidió 10 empleados. Ah, pues en cuenta no sirve. Porque estaban favoreciendo, amañando datos en favor de Robinson Díaz, supuestamente. ¡Ay, papá, míralo arriba! Votaron 10. Aquí está Francisco Díaz, esa es la 2. ¡Robinson Díaz! Esa es la 1. Atención a los que quieren ser diputados. Que miren sus números, que aquí están los números. Aquí están los números. Esta es la de Robinson Díaz, está barriendo, según el Centro Económico. Sí. Es cuando le mandaron el informe a Leonardo. No. No midieron ahí. Darueli. Darueli. Darueli de Asa. No, no, está ahí. No la midieron ahí, ¿no? Pero vemos a Robinson Díaz muy adelante. Pero me dicen que hay problemas con eso. Entonces, cuando... El Centro Económico botó una balsa de gente de ahí. ¿Y fue verdad que lo cancelaron? Sí, como 10 cancelaron. De los que salen a la calle. A levantar los datos. Pásele a otra imagen, por favor, ahí. Esa es la número 2. La circuncrición número 2. Ahí encabeza Francisco Díaz del PRM. Hilda Genao. Brown Espinal. El doctor Reynoso. ¿Quién es ese? Ese estaba en el PRM. Se fue para la fuerza. Pero dice PRM ahí. Sí, lo que pasa es que cuando midieron, él estaba aún. Porque fue la semana pasada. Ah, ya, ya, ya. Hace un par de días que él se fue. Pero hay un regreso de gente que yo no lo conozco. Tiene la otra, señor director, que usted tiene tres, son ahí. Soraya Suárez. ¿Dónde está? En la circuncrición 3. Encabezando. Número 1. Esa no está mal, Soraya. Nelson Marmolejos. Luis René Fernández. Dilenia Santos. José Cáceres. Y Robinson Díaz, ese uno de las fuerzas del pueblo, de aquel lado. Y Aide Fadul encabezan la preferencia del electorado a diputados y concreción número 3. ¡Feliz Michel! ¡Feliz Michel, te veo chiquito! Te lo dije, que no es salir ahora con comerciales en el centro de Licei. Eso indica que tú sabes dónde queda Licei y dónde queda Baitoa, Poyal y todo esos lados. Es que hay que ir en medio de los procesos. En el medio del problema del sistema cloaca, yo no he ido a Feli. Bueno. Bien, la tierra cobarde, los opinadores están al aire. Está flojo Licei, sí. Robinson Díaz. ¡Eh, eh, así no! Hay un lío con el centro económico del Cibar. ¡Robinson! Coño, pero donde quiera que Robinson mete la pata, hay un lío. ¡Oh, qué bajo! Donde Robinson mete la pata... ¡Ay, padre! ¡Vámonos! Pausamos, regresamos ahora. ¡Coño, qué bajo! ¡Vámonos! ¡Vámonos!